No, el momento del equipo es muy bueno, es muy bueno, lo viene demostrando y viene levantando su nivel partido a partido. A veces con partidos buenos, a veces con malos, pero creo que siempre se ha notado un crecimiento desde lo que fue el inicio del torneo hasta el momento que estamos pasando hoy. Que bueno, hay muchos jugadores que se han potenciado, muchos juveniles que han ingresado lo han hecho muy bien. Y la verdad que eso nos ha ayudado mucho, somos un plantel corto, joven, con ganas y sabemos en el momento que estamos y bueno, tratamos de aprovecharlo como recién decía, con la mayor alegría posible y la mayor tranquilidad porque a veces no es normal que un equipo del interior esté pasando este momento, esta situación, ahora en un torneo largo como este, pero bueno, eso por ahora la llevamos bastante bien. Como lo vengo diciendo yo y todo el equipo, creo que nosotros tenemos el objetivo primordial que es de las Libertadores y después de tratar de depender de nosotros mismos, nosotros ahora estamos a cuatro puntos de boca, pero sabiendo que también tenemos primero el objetivo de las Libertadores, que bueno, ya con los resultados que se van dando también se ve un poco cerca, pero sabiendo que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. No, nosotros lo hacemos de la misma manera que lo íbamos haciendo, lo más normal y tranquilo posible, sabiendo que recién en chiste es raro ver tantos medios acá en el predio, pero obviamente es que es normal también, pero intentamos tomar con la mayor tranquilidad y la mayor seriedad posible. Obviamente que también estos momentos son para disfrutar, porque no pasan todos los días, pero acá como te digo es un plantel joven, serio y con ganas de seguir creciendo, que eso es lo muy importante. Sí, nosotros tenemos una linda presión, que la verdad que bueno, como venimos hablando, trataremos de manejarla lo más tranquila que se pueda, obviamente con todo el barullo de lo que es la prensa, medios y la gente en la calle también, que también se ilusiona, que bueno, nosotros intentamos bajar un poquito la pelota al piso, pero bueno, después Boca tiene su presión por ser el equipo grande y el equipo que viene puntero hace ya más de un tiempo largo y que ahora esté pasando este momento, también obviamente que no es fácil para ellos, porque jugar doble competencia y bueno, estar en el torneo con una diferencia sustancial, pero no tanta hacia nosotros y bueno, ellos tendrán que seguir haciendo su papel como nosotros.